3 Buenos días, en el marco del 22º Congreso Internacional de Derecho comparto con nuestra audiencia la interesante trayectoria profesional de nuestro expositor invitado. Él participó como miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su relator especial para seguimiento de comunicaciones. Importante fue su colaboración como presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. Es director del Centro de Derechos Humanos para las Américas de Paul University de Chicago, sede en Costa Rica. Hoy consultor externo principal del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Calificado como miembro de la Asamblea de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra. Miembro de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Cuenta con múltiples publicaciones en materia de derechos humanos, litigio estratégico, acceso a la justicia y responsabilidad social. Presidente del Centro de Derechos Civiles y Políticos, con sede en Ginebra, Suiza. Presidente del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, México, Colombia y Ginebra, Suiza. Su extenso conocimiento le ha dado oportunidad de compartir como profesor invitado en diversas universidades de América Latina y Europa, entre ellas Columbia University, University de Verona, Italia y hoy invitado de honor en la Universidad de Enrique Díaz de León, desde Guadalajara, Jalisco, México y Costa Rica, compartiendo el tema Estándares Internacionales sobre Seguridad Social y Laboral. Damos la bienvenida al doctor Víctor Manuel Rodríguez Recia y le cedo la palabra. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. ¿Se me escucha? Sí, escuchamos. Bueno, para mí es un gran gusto, es un gran honor estar participando en esta invitación. Les mando un saludo allá en Jalisco a todas las personas. Disculpen la informalidad, tuve un atraso, un conveniente, ando en, andaba en una diligencia médica y el tráfico me pilló en carretera. Así es que vamos a ver hasta dónde puedo llegar y me pongo más formal después en mi casa. Así es que tal vez cortemos en algún momento por cinco minutos, pero empecemos para el respeto al derecho ajeno, como decía Benito Juárez. En primer lugar, creo que el tema que ustedes han escogido hoy para celebrar de alguna manera el aniversario o el Día Internacional de los Derechos Humanos es fundamental. Es el tema porque la protección de los derechos humanos, si bien empezó a trabajarse de una manera indivisible entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, como ustedes saben, México, la Constitución de México fue la primera en reconocer las garantías sociales. Antes se conocían solo derechos civiles y políticos. Esta iniciativa mexicana constitucional es no solo novedosa, sino que fue un parto de aguas en lo que es la protección de los derechos humanos a nivel mundial y a nivel constitucional también. Bien, ahora bien, a nivel internacional y a partir del reconocimiento de los primeros tratados de derechos humanos, no de declaraciones, sino de tratados a partir de los años 60, 1966, con los pactos de derechos civiles y políticos, y ojo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, se suma con ello la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que de una manera muy pobre, tenue, timorata, reconoce solo derechos civiles y políticos, y en un artículo 26 de la Convención Americana se reconoce la obligación de respetar, de una manera progresiva, en la medida de sus posibilidades, derechos de naturaleza social, económica. Este, digamos, nudo, dificultad de proteger derechos sociales, se vino a resolver, entre comillas, cuando en el sistema interamericano se aprobó un protocolo facultativo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para cumplir con esta deuda pendiente, es decir, el protocolo al pacto de la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, mejor conocido como Pacto de San Salvador. Este Pacto de San Salvador es el primer tratado en las Américas que ahora sí habla de proteger derechos de carácter laboral, de carácter social, entonces ya, si la Convención Americana no hablaba con nombre y apellidos, por ejemplo, del derecho a la salud, del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda, este protocolo de San Salvador sí viene a hablar de claramente la obligación de respetar derechos económicos, sociales y culturales, derecho al trabajo, derecho a salud, derecho a asociarse en sindicatos, etcétera. Ahora bien, la trampa, de alguna manera, y la llamo así, está en que este protocolo, que es maravilloso a la hora de reconocer derechos sociales, laborales, tiene un defecto, o no es un defecto, sino que así lo ratificaron los estados, y es que se estableció que defender derechos del protocolo, derechos económicos y culturales, protocolos de San Salvador, únicamente se podría hacer a través de procedimiento de comisión y corte interamericana para los derechos a la educación y el derecho a asociarse en sindicatos. No sé si me entienden, ¿y qué pasa entonces con los otros derechos laborales, con los otros derechos sociales, vida, salud, educación? Quedó, digamos, en deuda ese protocolo de San Salvador, ¿verdad? Permítanme hacer aquí un paréntesis y decirles que a pesar de ello, la Organización Internacional del Trabajo fue la primera organización de carácter mundial, 1919, inclusive antes de que existieran las Naciones Unidas, cuando se creó la Sociedad de las Naciones, 1919, empezó a reconocer tratados de derechos laborales y derechos sociales, aquí en Ginebra, a través de la OIT. Y esos tratados fueron los primeros tratados, inclusive antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, antes de la Convención Americana y antes de los Pactos de Naciones Unidas, vino a reconocer ni más ni menos que derechos laborales, es decir, derechos sociales. Nos devolvemos al sistema interamericano y vamos a encontrar que la Corte Interamericana, en su jurisprudencia, y la Comisión también, se inhibían de hacer reconocimiento o declaración de violaciones de derechos sociales porque se entendía que su mandato se circunscribía a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, que solo establecía derechos civiles y políticos, y que el artículo 26 era un derecho programático, es decir, proteger derechos económicos, sociales y culturales de una manera muy tenue, muy débil. Sin embargo, por el año 2000, en un litigio estratégico llevado por la Universidad de Dipol, University, un proyecto que yo coordinaba, junto con un estudiante de El Salvador, Carlos Urquilla, se documentó un caso de personas viviendo con VIH, con SIDA, VIH, en El Salvador. Se pidieron medidas cautelares y se pidió que se declarara la violación de derecho a la salud de manera independiente. Es decir, la Corte Interamericana solo protegía derecho a la vida y derecho a la integridad personal. Entonces ataba a esos derechos fundamentales cualquier derecho social, pero no declaraba la violación del derecho social, sino del derecho individual, es decir, del derecho a la vida o el derecho a la integridad personal. En este caso de Odir Miranda, personas viviendo con VIH contra El Salvador, por primera vez la Comisión Interamericana emite un informe de admisibilidad en el que dice que va a analizar el caso ya no solo atado al derecho a la vida y al derecho a la integridad, sino que va a haber de manera separada e independiente de violaciones a derechos sociales que estuvieran reconocidos en el protocolo de San Salvador. Esto porque El Salvador es parte o era parte en ese momento, lo sigue siendo, del protocolo de San Salvador. ¿Qué es lo interesante de esta audiencia temática? Perdón, de este informe de admisibilidad que se dice por primera vez que independientemente que el protocolo de San Salvador decía que solo se reconocía este procedimiento de casos ante la Comisión y la Corte Interamericana del derecho a la educación y el derecho a ser parte de sindicatos, lo amplió diciendo que una eventual violación de derechos al protocolo implicaba una violación al artículo 26 del pacto. Eso fue hace 20 años. La Corte Interamericana tomó esta jurisprudencia o este precedente hasta hace tres años y en un caso contra Perú, que es muy importante que lo anoten, Campos del Lago, se logra seguir este mismo camino para el caso de un sindicalista que le habían violentado su fuero sindical y en este caso la Corte condena, en este caso al Perú, por violación del artículo 26 en relación con los derechos laborales y los derechos sindicales. Este caso, Campos del Lago, es el referente histórico y a partir de acá la Corte Interamericana abre un portillo para seguir promoviendo la protección de derechos económicos, sociales, culturales, laborales y derechos sociales. Pero pasémonos ahora al sistema de Naciones Unidas para explicar que Naciones Unidas sí tiene un tratado específico sólo para derechos económicos, sociales y culturales que se llama el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto de 1966 tiene un protocolo por medio del cual se permiten las quejas o los casos individuales de derechos económicos, sociales y culturales. Lamentablemente, México no ha ratificado dicho protocolo. Yo tengo entendido que el gobierno anterior, el presidente anterior, había ratificado, perdón, el Congreso había aprobado el protocolo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y lo único que quedaba pendiente era que el presidente, en este caso Peña, Nieto, tenía que hacer el depósito del instrumento de ratificación de este protocolo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, no lo hizo. Retoma el gobierno de López Obrador hace dos años esta obligación y lamentablemente no se ha hecho el depósito. Es decir, hay una deuda pendiente innecesaria porque ya se hizo el trabajo más difícil que fue que la Asamblea Legislativa aprobara el protocolo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para recibir quejas individuales y no se ha hecho. Esto hace que no podamos demandar a México ante el protocolo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Desde esta perspectiva no todo está perdido porque el otro Pacto de Derechos Civiles y Políticos aunque no ve derechos económicos, sociales y culturales como tales sí puede analizar la situación de algunos derechos colectivos a través del artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que habla sobre la obligación de proteger derechos culturales, derechos colectivos, derechos de minorías. Ahora bien, este Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Comité de Derechos Económicos, perdón, el Comité de Derechos Civiles y Políticos sí fue ratificado por México y México está en la obligación de presentar informes periódicos al Comité de Derechos Civiles y Políticos. El último informe fue de octubre del año pasado en el que México tuvo que presentar cuál era su situación respecto a derechos civiles y políticos. Sin embargo, como una buena práctica, el Comité toma nota de estos informes y generalmente analiza no sólo el derecho individual, el derecho civil y político, sino también analiza la situación de grupos colectivos y aquí entra la parte interesante. Mediante este sistema de informes se analiza, por ejemplo, la situación de la niñez de la adolescencia y ya aquí entramos entonces a ver nivel de protección de derechos del niño y de la niña y aquí es tema de violencia doméstica, tema de educación, si los niños tienen acceso a la educación, si tienen derecho a la salud y todo ese escenario de protección de derechos colectivos. De igual manera, el Comité de Derechos Humanos ha analizado a través de capítulos específicos la situación de, por ejemplo, pueblos indígenas en México, también la situación de las mujeres, casos de violencia contra las mujeres y también ha trabajado en todo lo que tiene que ver con el tema de situaciones de personas privadas de libertad, personas con discapacidad, etc. Naciones Unidas, por otra parte, tiene tratados específicos que han creado comités también específicos para tratar derechos económicos, sociales y culturales. Así, por ejemplo, tenemos el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, tenemos el Comité de Derechos Humanos sobre, ya lo habíamos visto, derechos económicos, sociales y culturales, donde, si bien no conoce casos concretos, México sí tiene que presentar informes específicos para poder ver la situación de los derechos económicos, sociales y culturales del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos, no sé si hay mucho ruido y más bien les pediría disculpas y que me den cinco minutos para no ser tan informal y retomar yo la charla en cinco minutos y ahora sí desde mi computadora de la casa, no sé si les parece. Con todo gusto, doctor, aquí estamos a su espera sin problema alguno. Deme cinco minutos, gracias. 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 Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, adelante, doctor. Sigo. Sí, continúe, por favor. Estamos a la espera. Bueno, cinco minutos largos, ¿verdad? Sí. Un poquito agitado. Voy a ver cómo les recompenso con calma, ¿sí? Les decía, haciendo un recuento, que el enfoque de protección de derechos sociales y derechos laborales, aunque ha sido catalogado como la parte más difícil o más tardía de la protección internacional, no es cierto, porque desde 1919, desexplicaba, se la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y ella tiene una serie de tratados que se llaman convenios de la OIT, del cual México, pues, ha ratificado la mayoría. En cuenta el convenio 169 de la OIT sobre derechos de pueblos indígenas y tribales. Entonces, todo lo que es materia laboral y algunos derechos sociales, se pueden reclamar internacionalmente a través de la OIT, por violación de convenios de la OIT, independientemente del sistema interamericano, independientemente del sistema de Naciones Unidas. Técnicamente hablando, la OIT no hace parte del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, porque la OIT, aunque sí es parte del sistema de la ONU, es un organismo, aparte, es un organismo independiente, inclusive de las Naciones Unidas, que además fue creado de manera tripartita por el Estado, por los patronos y por los sindicatos. como esta charla es sobre la protección de derechos laborales y sociales, quiero explicarles que esta OIT tiene varios procedimientos especiales, y estos procedimientos que se llaman de reclamaciones, a través de un comité de libertad sindical, se puede plantear un problema de derechos sociales, de derechos laborales, que haya ocurrido en México. Pero les voy a hacer la primera pregunta. ¿Pueden ustedes como persona, persona humana, persona física, plantear un caso ante el comité de libertad sindical de la OIT? No pueden hacerlo, solo lo pueden hacer a través de sindicatos. Esto fue muy interesante, porque el primer caso de derechos indígenas que llegó a este comité, lo planteó México. Era un caso de convenio 169 sobre, de la OIT sobre derechos indígenas. Y el problema es que fue llevado por una ONG, y este caso fue rechazado a portas por el Comité de Libertad Sindical, alegando que no puede una persona o una ONG plantear casos concretos, sino solamente a través de sindicatos. ¿Cómo se solucionó el problema? Bueno, pidiéndole a un sindicato, amigo, de zapateros, no tenía nada que ver con el tema indígena, que pudiera llevar este caso de pueblos indígenas en México. Bueno, y se llevó. Pero los sindicatos mexicanos tienen bastante, digamos, espuela, tienen bastante experiencia en el tema de llevar casos laborales, casos sociales, ante el Comité de Libertad Sindical, porque además no es necesario agotar los recursos de la jurisdicción interna. Miren qué interesante. Mientras que para el sistema interamericano, es decir, para ir a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana, en un caso individual es necesario agotar los recursos internos, lo mismo para llevarlo a algún Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o los distintos comités que les expliqué hace un rato, es decir, Comité contra la Tortura, Comité contra la Discriminación Racial, Comité para la Protección de Derechos del Niño, Comité para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Comité de Naciones Unidas para los Derechos de los Trabajadores Migrantes y Sus Familiares, hay que agotar los recursos internos. En cambio, para la OIT no, sólo un sindicato tiene que plantear la petición, la reclamación ante ese comité. Ahora, ¿de qué derechos estamos hablando? Bueno, depende del convenio de la OIT que se trate, y hay muchos convenios, hay convenios que hablan sobre las horas mínimas, sobre la libertad sindical, sobre el derecho al fuero sindical, sobre derecho a la jornada mínima, uno muy importante, el convenio 192 para la eliminación del trabajo infantil, por ejemplo. Es decir, hay una serie de convenios que establecen derechos sociales, derechos laborales, que si están ratificados por México, pues pueden ustedes recurrir a ellos sin agotar los recursos internos, mediante este tipo de peticiones. Ahora, volviendo al caso de Naciones Unidas, la pregunta es, ¿puedo yo como persona humana, sin tener que utilizar un sindicato, ir a algún comité de Naciones Unidas, de los que ya les expliqué, para plantar derechos sociales? La respuesta es afirmativa. Afirmativa, cuando podemos denunciar problemas estructurales, de derechos laborales, de derechos sociales, cuestionar un proyecto de ley que vaya a afectar regresivamente los derechos sociales, pueden hacerlo a través de un informe sombra o un informe paralelo. ¿Qué es esto? Cada país, cada estado, y México ha ratificado todos los convenios de derechos humanos de Naciones Unidas, está obligado a presentar un informe periódico ante cada uno de estos comités. Ya les dije, al Comité de Derechos Económicos Económicos y Culturales, se llaman informes periódicos. Y ahí, ustedes como academia, por ejemplo, la universidad, puede mandar perfectamente su propio informe sombra sobre problemas regionales de México, sobre problemas nacionales, sobre cualquier tema de carácter económico, social y cultural, pueden hacerlo. Ustedes, la Facultad de Derecho, una ONG, inclusive a nivel individual, pueden hacer su propio informe, denunciando un problema estructural de derechos económicos y culturales. En un día, en Ginebra, Suiza, ese comité examina México en dos sesiones, una por la tarde y otra por la mañana, y ahí puede determinar cuáles son las preocupaciones y cuáles son las recomendaciones que México tiene que cumplir para ser luego vuelto a revisar en relación con esas recomendaciones. Aquí ustedes pueden hablar sobre derecho a la salud, derecho al trabajo, condiciones laborales, derecho al medio ambiente, derecho a la vivienda, derecho al agua, todos los derechos de carácter económico, social y cultural que están dentro del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pueden ser analizados. Ahora, les explicaba que lamentablemente este comité tiene un protocolo, eso no es lamentable, lo lamentable es que el protocolo no haya sido ratificado por México para que ustedes puedan llevar un caso con nombre y apellidos como un caso individual contra el Estado mexicano ante ese comité. Solo lo pueden hacer a través de informes paralelos o a través de informes sombra. Ahora bien, Naciones Unidas tiene otros procedimientos especiales, se llaman así procedimientos especiales, que muy parecido a la OIT, sin necesidad de agotar los recursos internos, estos procedimientos especiales pueden conocer tanto casos concretos como situaciones generales, estructurales, proyectos de ley, políticas públicas que afecten derechos económicos, sociales y culturales. Estos procedimientos especiales tienen los siguientes nombres. Relatoría especial de Naciones Unidas, o Relatoria Independiente de Naciones Unidas, sobre el tema específico. Entonces voy a explicar. Hay más de 50 procedimientos especiales. En unos casos se llaman relatorías, en otros casos se llaman grupos de trabajo, o en otros casos se llama experto o experto independiente. Ahí nos vamos a encontrar una relatoría especial sobre el derecho al agua. Vamos a encontrar una relatoría sobre el medio ambiente. Vamos a encontrar una relatoría sobre el derecho a la salud. Y vamos a encontrar relatorías sobre grupos en situación de vulnerabilidad, donde también entra todo el tema general de protección de derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, hay un grupo de trabajo sobre derechos de las mujeres y de las niñas. Y ahí ustedes pueden denunciar casos concretos, situaciones generales, sin agotar los recursos internos. Pueden, hay también una relatoría sobre derechos de pueblos indígenas. Y aquí todos los derechos laborales o derechos sociales de los pueblos indígenas pueden ser tratados. El primer relator de pueblos indígenas de Naciones Unidas fue un mexicano, un antropólogo muy conocido, que nos enseñó todo sobre derechos de pueblos indígenas, Rolf Stabenhagen, que lamentablemente ya murió. Tenemos una relatoría sobre derechos de los niños y de las niñas, aparte del Comité de Derechos del Niño, que ya les expliqué. También hay una relatoría especial sobre derechos de, o temas que tengan que ver con tortura y personas privadas de libertad. Tenemos una relatoría, un experto independiente sobre derechos de personas LGBT, que se llama Víctor Madrigal, y también obviamente trata de derechos colectivos, derechos a la no discriminación. Y sobre derechos a la no discriminación nos vamos a encontrar también una relatoría sobre las personas con discapacidad, eliminar toda discriminación contra las mujeres, perdón, contra las personas con discapacidad. Entonces, luego hay una experta independiente sobre los derechos de las personas de edad o las personas adultas adultas mayores. Es decir, personas que tienen más de 65 años tienen un régimen o un sistema de protección. Tenemos también relatorías que protegen derechos de, ya les había dicho, el agua, el medio ambiente, derecho a la salud, personas albinas, derecho de, o un relator que tiene que ver con la independencia judicial. Tenemos relatores sobre la democracia y el Estado de Derecho. Y hay una, hay un relator independiente que quiero explicarles con calma, que es sobre deuda externa. Y la pregunta que ustedes verán es, ¿y qué tiene que ver eso con derechos económicos, sociales y culturales? Pues todo, porque la mayor cantidad de afectación a los derechos económicos, sociales y culturales es a través de la ausencia de políticas públicas o de políticas, planes y programas regresivos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que el Estado, supuestamente para resolver problemas de crisis fiscal, deuda externa, deuda interna, normalmente toma medidas que afectan derechos colectivos, derechos económicos, sociales y culturales. Eso es lo que ustedes están viendo en México. Bueno, y ahora en el mundo, en relación con el COVID, porque a propósito del COVID, muchos gobiernos, creo yo, irresponsablemente, han utilizado una crisis real, efectiva, para tomar una cantidad de medidas regresivas en materia de derechos económicos y culturales, que no deben ser adoptadas durante una situación de emergencia como esta, porque puede poner en riesgo la vida, la integridad de las personas a través de sus derechos. ¿Y qué es lo que hemos visto en México? Como dijo López Obrador en su momento, esto nos cayó como anillo al dedo, y eso fue bastante perverso, porque como anillo al dedo, una de las medidas más regresivas que yo he visto han sido los 109 fideicomisos que prácticamente fueron cancelados y que estaban diseñados para ser ejecutados como políticas públicas de derechos sociales en los temas específicos, por ejemplo, en defensores de derechos humanos, temas de salud, temas de educación, temas de investigación, etcétera. Tenían una estructura a nivel, digamos, de desastres naturales, etcétera. De una manera populista, este gobierno, bueno, y a través del Senado, la Asamblea, el Congreso Legislativo, prácticamente cancela, eso es un poco de dinero, bastante dinero, y le da al presidente facultades para que él maneje ese dinero y esos temas. Pero el gobierno ejecutivo no tiene la capacidad para implementar la estructura que ya existía, porque cada fideicomiso tenía su propia, pues, estructura de implementación, y en tema de 24 horas podían ejecutar eso. Y lo más perverso es que esto se dio 24 horas antes del desastre de las inundaciones que hubo en varios estados, especialmente en Tabasco. Y ahí se vio la ineficiencia del Estado, inundando o desviando el caudal de ríos, precisamente hacia los poblados indígenas más vulnerables, más empobrecidos, porque no había o se eliminó, en este caso, el fideicomiso que podía haber atendido estas decisiones de una manera más profesional, de una manera más técnica. Pero si hacemos un recuento, y esto yo no lo digo políticamente, lo digo desde el punto de vista de las políticas públicas, que es cómo se protegen los derechos económicos y culturales, a través de presupuestos, a través de programas, de capacitación, etcétera, se ha venido desmantelando toda la estructura de protección institucional para garantizar derechos económicos, sociales y culturales. Y si no, hagamos un recuento. Cuando el presidente López Obrador prácticamente deshabilitó o desapareció todo lo que era el recurso para darle protección a las mujeres víctimas de violencia, un tema tan sensible, un tema tan importante en México, y se desmanteló ese programa, aunque a través de un amparo se estableció que tenía que mantenerse ese, digamos, ese régimen de atención. Lo mismo los albergues infantiles. Entonces, miren qué manera de hacer política tan rara, pero tan regresiva en materia de eficiencia o eficacia de derechos económicos, sociales y culturales, que es ir desmantelando poco a poco estos programas, con la excusa de que había corrupción, pero sin embargo, puede ser que había corrupción en algunos programas, pero no para justificar su extinción. Pero tampoco conocemos de casos que pudieran implicar acusaciones que no las conocemos de materia penal. Entonces, nos parece que fue una narrativa, no fue un discurso para desmantelar eso. Y también lo más perverso es cuando se le redujo a todo el sistema de salud, presupuesto, recursos, y se viene el tema del COVID, nos agarra prácticamente desnudos, y cuando más necesitábamos el apoyo para las situaciones de emergencia resulta que la compra de medicinas, la compra de mascarillas, la compra de material de seguridad y de protección de los médicos, no se pudo atender debido a que se venía manipulando con anterioridad el manejo presupuestario. ¿Qué podemos hacer internacionalmente al respecto? Ustedes pueden plantear estos problemas de derecho a salud, derecho a la educación, derecho a trabajo del medio ambiente, ante estos procedimientos especiales de Naciones Unidas, digamos, ante la relatora sobre el derecho a la salud, plantear todo lo que tiene que ver con COVID a nivel de salud, pueden ser conocidos como problemas estructurales o como casos individuales, por ejemplo, si ustedes son, digamos, afectados por la ineficiencia del Estado para atender casos de ustedes, ojalá que no se ven, o especialmente personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, adultos mayores, que son las personas más afectadas. Ustedes pueden llevar esos casos ante una, dos o tres, o varias relatorías, por ejemplo, si a personas de edad de más de 65 años, no se les da una protección ni una garantía por temas del COVID al ser una población vulnerable, la más vulnerable sobre estos temas, ustedes pueden plantear la situación ante la relatoría sobre el derecho a la salud, pero conjuntamente ante la experta independiente sobre personas de edad. Si esto afecta a niños y niñas, también pueden llevarlo a una relatoría sobre derechos de la niñez y la adolescencia, que es otro procedimiento especial. Si es una situación de discriminación y, digamos, no se le da atención a médica por ser indígena o por ser una persona LGBT y se le discrimina la atención médica, pueden llevarlo ante el experto independiente sobre derechos de las personas LGBT. Este procedimiento se llama OL, o otra carta, pero si lo quieren llevar como caso concreto, ustedes pueden presentar una AL. Una AL es una carta de alegación, caso concreto. No es nada complicado, es contar los hechos, contar la historia, sin que se hayan agotado los recursos internos y pedirle a esa relatoría, a ese procedimiento especial, que le dé trámite y que haga unas recomendaciones a favor de ustedes, a favor de las personas afectadas. En 10 páginas, 5 páginas, 7 páginas, no más de 20 páginas, ustedes pueden plantear los hechos en materia de derechos económicos y culturales, salud, temas de COVID, etc. y plantearlo ante estas relatorías. Y en cosa de semanas, pueden tener una resolución internacional con unas recomendaciones específicas. Nosotros en el IRASOT, Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, del cual yo soy presidente, terminamos la semana pasada precisamente un curso en línea sobre COVID y derechos humanos y definimos una ruta de cómo denunciar casos de afectación a grupos vulnerables o grupos especiales de vulnerabilidad por el COVID ante estos procedimientos especiales. Carta de alegación, caso concreto, o bien un problema estructural, sería la OL. Voy a darles un ejemplo que no tiene que ver con derechos sociales exactamente, pero cómo fue que nosotros planteamos una OL ante el relator de independencia judicial y la semana pasada se declaró con lugar. Ustedes saben que en México hay 40 proyectos de ley, iniciativas de ley para reformar el poder judicial. Nosotros las estudiamos todas y le explicamos al relator que esas leyes afectaban la independencia judicial. ¿Y de qué manera lo hacía? Bueno, porque el acceso a la justicia, aunque mejoraba en algunas situaciones, en otros casos la debilitaba, la independencia judicial. Por ejemplo, darle unas facultades extraordinarias al Consejo de la Judicatura y desapareciendo un recurso efectivo ante las decisiones del Consejo de la Judicatura. Pero también le cuestionamos otras leyes, por ejemplo, otros proyectos. Ustedes lo saben, hay uno para establecer pena de muerte, hay otro para impulsar la utilización de prueba ilícita en un proceso penal. Y eso nos generó bastante bulla y por eso fue que planteamos esta OL del relator Diego García Sallán. Esto nada más se los cuento porque es posible, a través de estos procedimientos, proteger también derechos económicos, sociales y culturales, porque el acceso a la justicia, cuando hay una denegación para proteger, por ejemplo, derechos económicos, sociales y culturales, ustedes pueden denunciar la inexistencia de un recurso efectivo ante el relator sobre independencia judicial. Tenemos entonces tantos procedimientos como relatorías, expertos independientes, grupos de trabajo, donde ustedes pueden plantear sus casos o sus situaciones, o denunciar proyectos de ley, planes, políticas públicas, que no solo a nivel federal, sino a nivel estatal. Por ejemplo, en Jalisco, no sé si ustedes han escuchado que hubo un concurso para solo hombres, jueces, para magistrados, para censo, y no sé si, pero ¿por qué un concurso solo para hombres? Después hicieron otro solo para mujeres. A nosotros nos parece que esa es una situación compleja porque no alcanza el punto de paridad de género para que mujeres juezas puedan alcanzar los puestos más altos, y esto tiene que ver con derechos de grupo, y los derechos de grupo son derechos sociales. Entonces estamos elaborando una OL que la vamos a llevar a el Grupo de Trabajo sobre Derecho de las Mujeres, denunciando, digamos, la discriminación o la falta de políticas públicas. Yo quisiera que conocieran estos procedimientos especiales porque son rápidos, porque son expeditos, porque dura semana o meses tener una resolución internacional a diferencia del procedimiento de Naciones Unidas, de comités de derechos humanos que sí se toman sus tres años o cuatro años, porque es un proceso más judicializado, y ni qué les digo de el sistema interamericano donde un caso se larga más de siete, diez años, y desde esa perspectiva, a veces necesitamos una protección inmediata. El otro procedimiento es el de las medidas cautelares o acciones urgentes. Es como la suspensión del acto en materia de amparo, y esto ustedes lo pueden plantear, la acción urgente, ante estos procedimientos especiales. Por ejemplo, una atención médica urgente, un tratamiento caro y especializado para el cáncer, un proyecto de ley que va a reducir los salarios en el sector público. Entonces, el mejor tema para proteger los derechos sociales, laborales, es apuntar a que cualquier medida regresiva viola el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, y que no se puede tomar medidas regresivas aún en situaciones de caos financiero, económico, tributario, si antes no se toman medidas temporales que no afecten de manera regresiva los derechos de grupos y los derechos económicos, sociales y culturales. Ese es el estándar que ha establecido el experto independiente sobre deuda externa de Naciones Unidas, que no se deben adoptar medidas regresivas en nombre de la deuda externa si antes no se han adoptado otro tipo de recursos menos invasivos a los derechos económicos, sociales y culturales. Ese es el norte. Ustedes pueden ir y obtener éxito si demuestran que el Estado adopta o reduce el presupuesto para proteger derechos a la salud, derechos a la educación, derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, se toma como línea de base cuál era el presupuesto, cuál era el plan, cuál era el programa, y eso debe ir en progreso, más bien, y no en retroceso o no en regresividad, porque, como se les dice, el artículo 26 de la Convención Americana habla de que los Estados deben garantizar la progresividad de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. La regresividad afecta también otro principio que se llama el principio de la irretroactividad de los derechos, es decir, la no regresividad o también el de mantener los derechos adquiridos, derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. Cualquier situación de política pública, de planes, de programas, de recortes en los presupuestos que impliquen una regresividad a los derechos económicos, sociales y culturales, nos da paso a plantear o documentar un caso ante los procedimientos especiales a través de una OL, problema estructural, un proyecto de ley, un plan, un programa, o bien, como caso concreto, ya si los afecta a ustedes, como una AL, una carta de alegación. Y, en último caso, cuando se agotan los recursos internos, meten ustedes, plantean amparos, por ejemplo, y no prosperan, pueden ir o a un Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, esta es una clase que puede ser larguísima, que puede ser un curso, una maestría, pero yo he querido darles una pincelada rápida de procedimientos de protección como un abre bocas para profundizar sobre que ustedes pueden proteger derechos económicos, sociales y culturales por la vía de amparo, pero al mismo tiempo pueden llevar casos a procedimientos especiales de Naciones Unidas sin agotar los recursos internos, no tienen que esperarse. Y esta resolución sale más rápido que el amparo y la pueden usar dentro del amparo como un hecho nuevo, como una veeduría internacional. Bueno, yo quedaría por acá, yo creo que ya se me agotó la hora, por más bien los 45 minutos, y quedaría a disposición de ustedes para cualquier pregunta, consulta, y muchas gracias a la maestra por su presentación. Ok, gracias doctor Víctor. Sí, sí tenemos preguntas por parte de los alumnos, están muy interesados en esta ponencia, entonces le hago las siguientes preguntas que aquí tengo. Señalan, ¿cuáles son las obligaciones del Estado para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales? Si quiere me hacer más preguntas. ¿Perdón? ¿Me puede hacer más preguntas o más fácil? Ah, quiere que le, ok. ¿Qué tan viable es reducir la jornada laboral a seis horas? ¿Es parte de los derechos sociales? Sí. Las siguientes, ¿por medio de los sindicatos o las universidades se pueden llevar casos ante los diversos comités de Naciones Unidas para defender los derechos? Sí. Y la siguiente es, bueno, lo está felicitando una alumna, excelente tema, pero su pregunta señala, ¿de qué manera se le puede obligar a México para hacer cumplir ese pacto en cuestión de los derechos sociales, económicos y culturales en beneficio de nuestro país y que los comités de los que se habla realmente surtan efectos en México? Bueno. ¿Qué tal, doctor? Apagó el micrófono, doctor. Apagó el micrófono, doctor. No lo escuchamos. Ah, perdón. Muy buenas las preguntas. Voy a empezar por la primera, que es más general. ¿Cuáles son las obligaciones internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales? Son las mismas obligaciones internacionales para proteger derechos económicos, sociales y culturales, prevenir la violación de derechos humanos, garantizar la protección de los derechos humanos, proteger los derechos humanos y reparar por violaciones de derechos humanos. En ese orden. Es decir, yo no le apuesto a la reparación, yo le apuesto a la prevención. Yo prefiero que no me violen el derecho. Entonces, la obligación del Estado es cumplir con sus obligaciones. ¿Dónde están esas obligaciones? ¿Cómo las previene? Bueno, garantizando los derechos y reconociéndolos. La Constitución de México, yo hice una constitución concordada y yo creo que no hay una constitución en el mundo que tenga prácticamente hasta más derechos humanos que los mismos tratados. Hay protección para los pueblos indígenas, para la discriminación, para el ambiental, para el agua, para todo. El tema es si las está cumpliendo o si la constitución se vuelve en letra muerta. entonces, la prevención empieza por el reconocimiento de los derechos y de las obligaciones internacionales que normalmente están en la Constitución o en leyes especiales. Pero como México ha ratificado los tratados, la mayoría de los tratados de derechos humanos, esas obligaciones internacionales se convierten en derecho interno de aplicación automática porque, de acuerdo con la doctrina del bloque de constitucionalidad y con la reforma del artículo 1 de la Constitución, los tratados de derechos humanos pueden ser objeto de protección al mismo nivel de la Constitución Federal. Entonces, ustedes, por la vía de amparo, pueden reclamar violaciones a tratados internacionales que coincidan también con derechos constitucionales. Entonces, el Estado debe prevenir. ¿Y cómo va a prevenir? Bueno, en el caso de derechos económicos, sociales y culturales, que se dice son programáticos y se dice que se diferencian de los derechos individuales, yo tengo mis dudas, es porque es cierto que un derecho a la salud, un derecho al trabajo es programático porque depende de un programa. ¿Qué es un programa? Una ley especial, una política pública, un código de empleo, una política de empleo público, creación de hospitales, presupuesto para equipo, contratar médicos, contratar maestros, etcétera. En cambio, los derechos civiles y políticos se respetan evitando ultrajaros, es decir, no matando, no torturando, no discriminando. ¿Me explico? Los derechos económicos, sociales y culturales requieren acciones del Estado, presupuesto, leyes, planes y lo mejor de todo, políticas públicas para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, para que me dé salud, pero no de nombre, no salud en la Constitución, sino quiero hospitales, quiero prevención, quiero atención médica preventiva, no solo reactiva, ya cuando me estoy muriendo, ¿me explico? es un tema de una dimensión mucho más interesante de analizar esta protección, entonces, otra vez, previene el Estado, protege, garantiza o repara, ¿verdad? Sobre la reducción de una jornada de seis horas laborales, este tema es peligroso porque ha sido toda una conquista haberse garantizado, digamos, seis horas, perdón, ocho horas mínimas como jornada laboral, pero ustedes dirían, bueno, pero qué interesante bajar el piso a seis horas, ¿verdad? Bueno, seis horas, que entiendo que en México, no sé si fue Carlos Slim el que lo proponía, pero sí se puede hacer, claro, todo lo que sea a favor de los trabajadores, reducir de ocho a seis jornadas son mayores derechos. El problema es si hay una trampa, que es reducir las jornadas laborales mediante lo que se llama la flexibilización laboral y que esas seis jornadas son engañosas porque ponen a los trabajadores a trabajar a veces más días más seguidos o le dan días feriados, dos o tres días a la semana, pero eso afecta la calidad en el trabajo, la atención, etcétera. Y además discrimina a la mujer porque lamentablemente el rol social que le hemos impuesto a las mujeres es distinto al de los hombres, no debería ser así, pero la capacidad por ejemplo para estudiar, para desarrollar su proyecto de vida se puede afectar con la flexibilización laboral, pero la flexibilización laboral no es reducir las horas. Ahora, yo aplaudiría, aplaudiría, si se aprobara una reducción de seis horas en lugar de ocho, el tema es si estamos para ese tipo de medida porque aunque a mí me encantaría trabajar dos horas menos, tal vez rindiendo más, yo creo que hace falta estudios para poderlo hacer, pero también hay una afectación al sector productivo. Aquí en Suiza se hacen, es el país con mayor democracia participativa, se hacen referéndum, consulta seis, diez al año, cada semestre y le preguntaron al pueblo si estaban de acuerdo en, ellos tienen un mes de vacaciones, que si estaban de acuerdo en obtener dos semanas más de vacaciones obligatorias y el pueblo dijo que no y me dice pero están locos, cómo van a decir que no o cómo vamos a decir que no queremos trabajar dos horas menos y la respuesta fue muy interesante porque ellos dijeron que podían perder competitividad, que las empresas y las industrias de Suiza podrían perder competitividad, entonces esto es muy interesante, es un poco loco para nosotros porque si a nosotros nos hacen esa pregunta y sería ley, imagínense ustedes qué felicidad, diríamos que sí. Les voy a otro dato de Suiza, no para copiar a Suiza porque también aquí tienen problemas interesantes, le preguntan a los, hacen una consulta que es, ¿usted está de acuerdo que el gobierno de Suiza le pague dos mil dólares mensuales a todos sus ciudadanos tengan trabajo o no? Y dijeron que no, dijeron que no porque ellos entienden que ese dinero tiene que salir del Estado, tiene que salir de los mismos impuestos que ellos pagan y que eso no tiene sentido, bueno, eso se llama educación política. Y otra pregunta que les hicieron a ellos, o ellos mismos hicieron una era, ¿usted está de acuerdo en que se rebaje el salario de los CEO, o es decir, de los gerentes de las grandes empresas y corporaciones suizas a, voy a poner un ejemplo, ahorita no me acuerdo, a seis salarios mínimos? Y ellos dijeron que no, que el tema de los salarios los ponen las empresas y que si se reduce el salario de los gerentes de empresas privadas haría que los mejores y más competitivos puestos se vayan de Suiza hacia otras empresas de la competencia. O sea, no es que yo estoy de acuerdo en todo, pero sí me parece que es posible una reducción de jornada de ocho horas a seis horas, pero mi pregunta es ¿cuáles son las consecuencias económicas en el sector productivo, en el sector de la prevención, etcétera? Bueno, hoy en COVID no lo podemos hacer porque es un tema digamos de difícil riesgo para hacerlo, pero para contestarle la pregunta, por supuesto, todo lo que sea mejorar los derechos económicos, sociales y culturales, reduciendo jornadas laborales, es posible hacerlo si se aprueba a través del derecho interno, porque existe un principio que se llama la norma más favorable. Entonces, el tratado, los convenios se establecen ocho horas máximo, ocho horas diarias. Todo lo que sea más protección es válido, le ganamos y superamos ese convenio seis horas, siete horas, por supuesto que es posible en el derecho internacional. ¿Cómo se pueden llevar casos ante los comités? Los pueden llevar ONGs, organizaciones de la sociedad civil, los pueden llevar grupos de personas como ustedes, un grupo de estudiantes que nos estén escuchando, puede ser una universidad, una facultad de derecho, un instituto de investigaciones jurídicas, cualquier persona o grupo de personas puede plantear un caso ante el comité de derechos humanos o ustedes a nivel personal. ¿Qué se puede hacer para que el pacto, el protocolo al pacto de derechos económicos, sociales y culturales sea depositado? Bueno, yo creo que es un mecanismo político porque muy poca gente sabe que eso está traspapelado en los escritorios, es algo muy absurdo porque ya se hizo el paso más difícil que fue que la asamblea, el legislativo lo aprobara. Ahora lo que tenía que hacer el ejecutivo era simplemente tomarlo, firmarlo, eso se llama ratificación y presentarlo. ¿Cómo podemos hacer presión académica que ustedes como facultad de derecho, por ejemplo, hagan una campaña con otras facultades, sindicatos, etcétera, para ver dónde estamos y hacer una petición política al presidente para que lo haga? Porque eso quedó traspapelado, es decir, inclusive creo que la asamblea, la del legislativo tendría la obligación de reclamarle al ejecutivo que ejecute lo que ellos ya decidieron porque ellos ya lo hicieron por ley, ya es ley, ya hay un número de ley y lo que tienen que hacer es nada más depositarlo, buzón de correo. Y la última pregunta doctor es si porque me lo están volviendo a reintegrar a los alumnos cómo se le puede obligar a México para hacer cumplir ese pacto en cuestiones de los derechos sociales, económicos y culturales en beneficio de nuestro país. Bueno, lo que acaba de decir, se le puede combinar haciendo una solicitud al mismo Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para que le haga la recomendación a México de que si ya el Congreso ratificó o aprobó el protocolo, pues que cumpla, que lo deposite para poder llevar casos individuales, ¿verdad? Es una gestión diplomática que se puede hacer también. Ah, ok, ok. Doctor Víctor, serían las únicas preguntas, le están agradeciendo por su ponencia, una importante ponencia, pues que los alumnos ahorita definitivamente están pensando en ella, ya para ellos nada más todo lo quieren resolver a través del juicio de amparo y pues usted ya nos dio otras expectativas cómo se pueden realizar esos procedimientos ante la Organización Internacional del Trabajo o ante la ONU y pues obviamente como usted ahorita no lo acaba de señalar, ¿verdad? Juntándonos varias personas, los ciudadanos, a través de la licenciatura en Derecho, en el cual definitivamente podemos exigir estos derechos porque bueno, ahorita la sociedad mexicana pues se queja de que nuestro gobierno federal sobre todo, usted lo acaba de bien decir, pues nos está vulnerando esos derechos económicos, políticos y sociales. Le voy a dar la palabra al maestro Juan José Godoy Villarreal para que le pueda entregar el reconocimiento y le damos las gracias doctor por su gran ponencia. Gracias, muchas gracias. Buenos días doctor Víctor, noches para ustedes por allá en Ginebra, le aprecio de verdad toda su participación en este evento, en este Congreso Internacional que en su vigésima segunda oportunidad, ocasión de replicarse, pues nos hace poder compartir con usted este escenario y por lo cual pues distingo en este momento y presento aquí su reconocimiento por su valiosa participación a este Congreso Internacional denominado Transformaciones y Retos del Derecho Social en México que es auspiciado por la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Enrique Díaz de León, el cual se le enviará para efectos de que le llegue hasta Ginebra y pueda usted tener a la mano por ahí. Le aprecio de verdad, sepa usted que es un buen amigo de la universidad y estamos en deuda por su valiosa disertación, doctor, con nuestro reconocimiento, muchas gracias y estamos aquí para servirle. Pues gracias a ustedes por haber pensado en nosotros, por haber pensado en el UIRESOT, que también somos una entidad académica, tenemos una universidad que se llama UIRESOT y estamos lanzando nuestra maestría en febrero precisamente sobre este tema, se llama Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Bueno, un gran gusto, mucha suerte en todo y si tienen alguna duda, con gusto la podemos absorber. Chao, chao. Muchas gracias, doctor, que tenga excelente día. Hasta luego.